Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Una nueva edición de Unirío TV Noticias, ya en la última semana, previo a lo que va a ser el receso invernal durante las próximas dos semanas, hasta el regreso a las aulas el 24 de julio próximo. Tenemos mucha información, como todos los días, vamos a comenzar con una noticia de rectorado. La rectora Marisa Rovera, acompañada de su vicerectora, Nora Bianconi, se llegaron hasta las oficinas de la Municipalidad de Río Cuarto para dialogar con el Intendente Juan Manuel Llamosas y todo su gabinete. Vamos a escuchar los pormenores y los detalles de ese encuentro. Esta mañana a las 9 horas nos esperó el Intendente Llamosas, realmente era un encuentro pendiente que teníamos, así que fue muy grato compartir con el Intendente, también con la Secretaria de Educación que estaba presente. Fuimos con Nora y intercambiamos un grato momento, acordando trabajo conjunto, trabajo colaborativo, afrontando desafíos de manera articulada. Así que, bueno, fue un grato encuentro. Rectora, con el municipio de Río Cuarto, ¿qué líneas se pueden estar fortaleciendo? Bueno, hablamos de multiplicidad, de potencialidades, de proyectos conjuntos, desde lo que hace a la Universidad Barrial, de lo que hace al PEAM, bueno, en fin, de pensar incluso también de la articulación a nivel medio, con las escuelas, abordando la gestión con el Ministerio de Educación. Es decir, en el poco rato que estuvimos, porque también el Intendente tenía que viajar, y nosotras también nos esperaba este encuentro aquí, pero bueno, quedaron como muchas puertas abiertas. Bueno, veíamos entonces, compartíamos los detalles de la nota, sobre todo del carácter del vínculo institucional que ambas unidades mantienen, tanto la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de sus flamantes autoridades, como el municipio de nuestra ciudad, a través del Intendente Juan Manuel Llamosas, y todo su gabinete de gestión. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Septiembre, ya es sabido, son las Jornadas de las JUPAS, esto es, las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas, donde nuestra Casa de Estudios abre su propuesta educativa, su propuesta académica, a todos los establecimientos educativos escolares de la ciudad y de la región. Ya están ultimándose los preparativos, vamos a dialogar con Pablo Pizzi, Secretario Académico de nuestra Casa de Altos Estudios. Lo escuchamos. Venimos trabajando ya con el área de comunicación académica de nuestra Secretaría, quienes estamos trabajando en todo lo que es la preparación de folletería, afiches, los banners respectivos, también avanzando en lo que es las invitaciones para los distintos establecimientos escolares, planificando y terminando de ajustar todo lo que es el programa propiamente dicho previsto para esos días. Así que, bueno, con bastante trabajo en ese sentido. Es una actividad que ya es esperada, que demanda mucho movimiento, los chicos vienen, conocen la universidad. ¿Qué aspectos le parece que hay que reforzar en ese encuentro con los chicos? Particularmente, y en esto lo enmarco, en los procesos de articulación con la escuela secundaria que queremos llevar adelante. Nosotros en estos próximos días, previo al receso, vamos a tener algunas reuniones con inspectores de escuelas secundarias, tanto de gestión pública como de gestión privada, donde vamos a seguir insistiendo en la importancia de que se pueda participar en lo que es las jornadas de puertas abiertas. A su vez, en lo que tiene que ver con el diagramado de las actividades previstas para esos días. Y particularmente, este año lo que queremos incorporar en los formularios de inscripción para los establecimientos escolares, la posibilidad de que se asisten docentes, como sabemos que es habitual que ocurra, y a veces acompañando directivos al grupo de estudiantes, prever ya con tiempo distintos espacios para el diálogo con ellos desde lo que es la Secretaría Académica de la Universidad. Y remarcando como concepto genérico esta mirada de que la universidad es un todo. No solamente ofrecemos carreras, en esta unidad que uno pretende plantear como concepto hay heterogeneidades que va a estar dado también de la mano de la diferente oferta académica, pero que la universidad es mucho más que eso. También implica toda una cultura universitaria que está detrás, desde lo que son las propuestas de las distintas becas, los espacios de arte y cultura que la universidad dispone, y que son instancias y espacios que quienes vayan a estar interesados en ingresar el año que viene a nuestra universidad deben conocer. Escuchábamos las palabras del Secretario Académico de nuestra institución, Pablo Pizzi, hablando sobre todo de lo que van a ser las jornadas universitarias de puertas abiertas, previstas, como tal dijimos, para las jornadas de los días 6 y 7 de septiembre próximos, en los que se va a intentar ampliar un poco lo que era el encuentro educativo, la propuesta académica, y se va a involucrar a todas las otras áreas, a todas las otras secretarías para conformar la Universidad Nacional de Río Cuarto como un todo. A propósito, aparte de la Jupa, también van a estar desarrollándose la exposición de la sociedad rural en nuestra ciudad de Río Cuarto. La fecha prevista es para los días del 30 de agosto al 3 de septiembre. Allí también va a ser una oportunidad propicia para que la Universidad Nacional de Río Cuarto se acerque con un stand para también mostrar su oferta y su propuesta académica. Escuchamos entonces nuevamente al Secretario Académico de nuestra institución hablando al respecto. El caso de la rural comienza el 30 de agosto de este año y termina el 3 de septiembre. Es también un ámbito en el que estamos trabajando de manera articulada con distintas secretarías, particularmente con la Secretaría de Extensión. De hecho, tuvimos otra reunión más esta mañana. Pero en donde la decisión es que todas las secretarías puedan estar realizando aportes a lo que va a ser la presentación de la universidad nuevamente con esta lógica de la universidad como un todo, como una unidad, como concepto, en esos días. Entonces, previendo, particularmente desde lo que es comunicación académica, los días de semana, que es donde el público es escolar, ¿sí? Y con también una fuerte impronta durante el fin de semana donde mostremos a la comunidad toda lo que implica la Universidad Nacional de Río Cuarto en todas sus dimensiones. Entonces, ¿va a tener la universidad un espacio propio, un stand? Sí, está previsto un stand, ya eso está confirmado y estamos gestionando la posibilidad también de tener algunas intervenciones en distintos espacios de la rural en donde no solamente es el trabajo en articulación con las distintas secretarías, sino que también se ha convocado a los referentes de todos los centros estudiantiles, de la FURC también, para tratar de sumarlos en esto que uno pretende mostrar que es la imagen de toda la Universidad Nacional de Río Cuarto en ese espacio. Ahí escuchábamos entonces nuevamente al secretario académico de nuestra Casa de Altos Estudios. Son dos entonces las propuestas del 30 de agosto al 3 de septiembre la exposición en la sociedad rural y luego en los días de septiembre las tradicionales JUPA, esto es las jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Ya retornamos con más información, hacemos ahora una pequeña pausa institucional. Casi todas las personas sexualmente activas contraen el virus papiloma humano en algún momento de su vida. La mayoría de las veces la infección por HPV no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir por muchos años y generar cambios en las células que si no se tratan pueden volverse cancerosas. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 5.000 casos nuevos y 1.800 mujeres mueren a causa de esta enfermedad de transmisión sexual. Se aplican 3 dosis de manera gratuita y obligatoria a niños y niñas de 11 y 12 años. Visita a tu ginecólogo al menos una vez al año. La prueba de Papa Nicolau detecta la infección y realizada a tiempo previene el cáncer de cuello de útero. El uso de preservativos también puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV con franqueza y sinceridad. Volvemos en este segundo segmento informativo de Unirío TV Noticias. Nos vamos a trasladar ahora a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dialogamos con su decana Carmen Cholaki quien nos comenta los detalles de la reunión del plenario de Audea. La escuchamos. Asistimos con la profesora Daniela Subeldía, Secretaria Académica de nuestra Facultad al segundo plenario de la Asociación de Unidades Académicas de Educación Superior de las Ciencias Agropecuarias de Ingeniería Agronómica y otras carreras afines que fue en Santiago del Estero en la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroalimentos. En este encuentro el eje vertebral del mismo fue el proceso de acreditación por el cual estamos atravesando todas las carreras de Ingeniería Agronómica y también el proceso de revisión del plan de estudio de estas carreras que también en gran parte de las unidades académicas de nuestro país está llevándose a cabo. En estos procesos de acreditación que se están llevando adelante ¿qué aspectos o qué criterios se tienen para evaluar las carreras? Bueno, por ley existen estándares de acreditación que tienen que ver con a la implementación de los planes de estudios en sí mismos a las condiciones que tienen los trabajadores docentes para poder llevarlo a cabo a las condiciones que tienen los estudiantes para poder desarrollar sus carreras a la parte organizacional a la parte de evaluación esos son digamos los grandes grupos que se denominan estándares de acreditación que están fijados por ley y en este proceso lo que hacemos en las universidades es digamos evaluar y analizar cada uno de estos aspectos con sus sub ítems y mostrar lo que tenemos y ponerlo a a evaluación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de las universidades porque así lo marca la ley ¿no? Y el otro aspecto fundamental y en el que también venimos trabajando nosotros desde el año pasado es el de la revisión del plan de estudio de nuestra carrera para ello hay un conjunto de docentes que conforman una comisión bajo la coordinación de Secretaría Académica que viene analizando desde las actividades reservadas al título los alcances el perfil los objetivos de carrera ahora están trabajando junto con los miembros de la comunidad de la FAB particularmente de la carrera de Ingeniería Agronómica en todo lo que tiene que ver con la matriz curricular los ejes los ejes puestos a discusión por supuesto es la digamos la adaptación también a las normativas vigentes que establecidas por el Ministerio de Educación en cuanto a contenidos mínimos duración la duración el piso de duración de las carreras y en base a eso se está trabajando digamos con un enfoque adaptado a lo que la sociedad hoy está demandando por parte de un profesional ingeniero o ingeniera agrónoma también en lo referido al ajuste en la medida de lo posible a la duración real de la carrera lo más parecido a la duración teórica de la carrera en poder otorgarle mayor flexibilidad también al plan de estudio vigente en poder reconocer trayectorias o otorgar títulos intermedios si es que así la comunidad de nuestra facultad lo decide lo aprueba lo acompaña son las cuestiones que se están poniendo en discusión en este momento y que es la realidad de lo que está ocurriendo en gran parte de las unidades académicas de nuestro país en esta oportunidad estuvieron presentes alrededor de 30 facultades de agronomía de ingeniería en agroalimentos en ingeniería forestal que todas conformamos o estamos nucleadas en esta asociación por último profesora para el resto del año quedó pendiente alguna otra reunión de la asociación si si hay una tercera reunión que se va a realizar en en la facultad ubicada en Carmen de Areco y es donde seguramente ya todas las unidades ya tendremos un panorama un poco más avanzado y tal vez acabado de ambos procesos entonces esa instancia va a servir para ultimar algunos detalles siempre en estas reuniones acompañan expertos o miembros de la Secretaría de Política Universitaria o de la propia Coneau que nos sirven nos ayudan a orientar o a reorientar los procesos que cada una de las unidades estamos llevando a cabo Seguimos en el marco de lo que es la facultad de agronomía y veterinaria vamos a referirnos ahora a unas jornadas sobre capacitación acerca de la triquinosis que se llevó a cabo la semana pasada los días anteriores en nuestra universidad con también establecimientos educativos de la ciudad y la región al respecto vamos a dialogar con Cintia Gómez docente del Departamento de Salud Pública de la mencionada facultad es un proyecto que es de extensión conjuntamente con la cátedra también del Departamento de Patología ellos hacen la parte de diagnóstico y nosotros nos encargamos de estas jornadas de charlas de extensión donde vamos a los colegios ya sea a nivel inicial nivel medio escuelas agrotécnicas también donde bueno básicamente damos todo lo que es de qué se trata la zoonosis esta zoonosis quién la produce cómo se puede enfermar una persona a través de qué alimentos bueno las diferentes especies que intervienen en la triquinelosis y bueno y terminamos con una actividad lúdica con los chicos donde bueno ahí queda plasmado lo que ellos han digamos absorbido durante la charla en cada una de las escuelas profesora ¿por qué es importante abordar estos temas en los niveles primarios secundarios? Bárbaro es muy importante porque ellos son los mejores agentes multiplicadores ¿no? es importante bueno ahí durante las charlas salen sobre todo cuando vamos a escuelas agrotécnicas o hemos estado también en establecimientos de barrios por ahí más alejados más periféricos donde bueno tienen ya sea ellos animales para autoconsumo o tienen familiares que se dedican a la casa entonces bueno y ahí saltan todas estas cuestiones y bueno y vemos como ellos al incorporar estos conocimientos que son básicos van a ser agentes multiplicadores para trasladar esos conocimientos a su familia también docente del departamento de salud pública dialogamos ahora con Macarena Castro quien nos amplía información respecto de las jornadas sobre triquinosis brindadas como bien decimos en instituciones educativas escolares de nuestra ciudad y zona aledaña le escuchamos a ella también en estas jornadas asistimos a colegios en la ciudad y colegios en la zona en Río Cuarto visitamos la escuela Eva Duarte que es una escuela primaria después también visitamos un colegio en Río de los Sauces escuela Sarmiento en Higueras también visitamos el establecimiento Jorge Newbery los tres primarios y después en Río Cuarto visitamos a la escuela agronomía que es en la parte secundaria y fueron muchos chicos en cada uno de los establecimientos reuníamos varios grados cuarto, quinto y sexto y así llegamos a un gran número de niños ¿Cuál es la valoración que realiza de estos encuentros de los conocimientos transmitidos? Bien, fue muy positivo en la mayoría de los establecimientos siempre las seños trabajaban antes la temática entonces siempre los chicos tenían una gran cantidad de preguntas dudas que también trabajaban con su familia así que fue muy positivo toda esta valoración y siempre en todas estas actividades recalcamos que este proyecto involucra tanto la parte de sensibilización a la sociedad que hacemos desde salud pública y el diagnóstico gratuito que realiza el laboratorio de patología es un trabajo conjunto de los dos departamentos y ahí estaba entonces las palabras de ambas docentes del departamento de salud pública acerca de lo que fueron las jornadas de capacitación y sensibilización sobre triquinosis en los colegios secundarios de nuestra ciudad y región vamos a cerrar a una con una información dependiente de la secretaría de bienestar recién en horas de la mañana estuvimos dialogando con Juan Pablo Casari subsecretario de bienestar comentábamos con él los alcances los pormenores de las obras ya iniciadas para refuncionalizar las 104 viviendas de lo que son las residencias estudiantiles universitarias esto nos comentaba Juan Pablo Casari subsecretario de bienestar de nuestra universidad bueno la verdad es que muy bien a partir del lunes ha dado inicio la intervención edilicia en el sector de la cocina que es a partir del relevamiento hecho en casi la totalidad de los 104 departamentos ha sido detectado como el sector más crítico por lo tanto es la prioridad en la intervención edilicia que se está llevando ya en el segundo bloque intervenido con lo cual el ritmo de trabajo ha sido muy intenso afortunadamente y por supuesto así esperemos que continúe luego del receso este tipo de acciones lógicamente requieren una organización y una planificación que involucra a bueno centenares de estudiantes que allí residen lógicamente y que bueno tienen que de alguna manera ordenarse y organizarse en función de una intervención que lógicamente es importante imaginen que además en un sector como la cocina en los departamentos de la residencia eso altera el normal desenvolvimiento diario de las tareas que tienen previstas una de ellas es por ejemplo el estudio que lógicamente además en una semana de exámenes como la que estamos atravesando se torna dificultoso estudiar con albañiles trabajando por lo tanto en ese sentido lo que hicimos fue también habilitar y disponer un espacio de uso común allí pegadito al salón de usos múltiples para que funcione como espacio de estudio para aquellos estudiantes que bueno se encuentran en este preciso momento con la intervención edilicia en su residencia todas estas cuestiones han sido lógicamente canalizadas a través de un cuerpo de delegados que entiendo la primera semana de mayo ya estaba en funcionamiento y que ha venido a dinamizar y a agilizar estas tareas que hay que coordinar con un gran número de estudiantes y la importancia de haber realizado este relevamiento de trabajar de manera conjunta con los chicos que son los que transmiten las necesidades totalmente para ejecutar cualquier política pública primero hay que diseñarla y para diseñarla hay que analizar estudiar y relevar situaciones esa es la secuencia que ha transcurrido con la participación de distintas áreas de la universidad como bien se ha manifestado en otras oportunidades pero también insisto con una dinámica que ha tenido en el cuerpo de delegados de la residencia un actor fundamental porque es lógicamente el mecanismo que nos permite ir multiplicando y transmitiendo algunas determinaciones por dar un ejemplo hay dos departamentos que han sido habilitados de uso común uno para varones y uno para mujeres para aquellos y aquellas estudiantes que tienen sus bloques sus departamentos en sus bloques y que están en este momento con la obra de gas por lo tanto no se pueden duchar en sus departamentos así es que se dispusieron dos departamentos de uso común y esas tareas son también algunas de las que se coordinan con el cuerpo de delegados que generosamente se han involucrado y están participando de una manera muy activa para representar a un número de estudiantes mucho más amplio que lógicamente dificulta por allí la agilidad en la información y en la comunicación Llegamos así hacia el final de un nuevo encuentro informativo nos vamos a reencontrar en una próxima edición de Unirío TV Noticias tengan todos y todas una excelente jornada de Unirío TV Noticias